Cristo es primero, pero si uno lee la Biblia con atención, los hijos es lo primero que hay que darles amor y entonces no sé dónde está Cristo si uno es mala madre Mire Laura, yo estoy enferma Así, sí Yo mire, yo tengo, mire Laura, yo tengo astritis, me duele mi cerebro, hay a veces que hasta me desmayo Yo a mí me chantajeas de mi cerebro que me te hago ya, porque yo soy tu madre Muy bien, muy bien Tienes una madre, también tienes una madre Sí, pero ella, ella me tiene que apoyar a mí, el día que yo me enferme, el día que yo me enferme Tú dices que Cristo está primero, entonces ¿cómo va a ser posible que hayas cometido un pecado?